Este gráfico muestra la evolución de las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales. Aquí no estamos incluyendo la parte residencial. En México hay actualmente más de 200.000 instalaciones residenciales. No es el caso con los sistemas comerciales. Al cierre de 2021, estas instalaciones comerciales e industriales en nuestro país eran algo así como 6.000, creciendo relativamente rápido. Cuando hablamos aquí de instalaciones comerciales, nos referimos, como dice en la parte inferior derecha, de instalaciones mayores de 30 kilowatts y hasta 500 kilowatts. Una cosa interesante es que en 2020 y 2021, con toda la complejidad en la que nos vimos envueltos como país, crecimiento de la instalación de los sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales fue bastante dinámica. Ustedes ven, 2019, al cerrar 2019, teníamos 324 megawatts, perdón, son megawatts de capacidad instalada nominal. 2020, 538. O sea, un crecimiento de casi 66%. Entre 2020 y 2021, el crecimiento fue unos 200 megawatts, que contra los 538 que estaban instalados, es algo así como un 40%. Y la proyección que vemos hacia el 2022 y 2023, simplemente por tendencia de crecimiento, es que los sistemas sigan creciendo a una tasa mayor al 20%. Tal manera que para, en un par de años, al finalizar 2023, nosotros esperamos que haya casi 1200 megawatts de capacidad instalada en las industrias y en los comercios. Traducido en la práctica, creo que esto es relevante para ustedes que están pensando, ¿qué va a pasar en el futuro? 1200 megawatts es 1.2 gigawatts de capacidad instalada. Crecimiento relevante, por supuesto, hay que ver cómo la curva ha despegado de hace 5 años para acá, pero 1.2 gigawatts de capacidad instalada. Palidecen contra el consumo eléctrico nacional, que, bueno, por supuesto varía a lo largo del día, pero en promedio deben dar por ahí de los 45 a 50 gigawatts. O sea, aún a 2023, nosotros contaremos con menos del 5% de la capacidad que se requiere instantáneamente en algún momento del sistema eléctrico nacional, ¿no? O sea, tenemos todavía oportunidad de crecer, eso me refiero, porque 5% todavía es administrable como inyección a la red eléctrica de los sistemas solares. 10% todavía administrable, 15% hay que hacer ajustes al sistema eléctrico nacional, principalmente en cuanto a la transmisión de energía. Más allá de eso, hay que empezar a pensar que se requieren sistemas de almacenamiento o alguna forma de asegurar que la variabilidad del sol o del viento, en el caso de los sistemas eólicos, los grandes sistemas eólicos, no afecten al sistema eléctrico nacional. No es trivial, a pesar de las controversias que nos encanta vernos envueltos en nuestro país, entre quién es quién que tiene la razón en cuanto a cómo debe funcionar el país, en cuanto al suministro eléctrico, hay que adecuarlo para que funcione con energías renovables. No es trivial, hay que invertir dinero y sí, sí es muy rentable, pero la inversión viene por delante.